Música Nos encontramos en el Coliseo 8 de septiembre en el distrito de Casa Grande donde se vive un ambiente de algarabía niños, padres de familia y docentes de la institución educativa Francisco Bolognesi están celebrando 116 años de servicio educativo aquí en esta comunidad es así que se han concentrado en este complejo deportivo para su festival de danzas donde los niños desde el nivel inicial, desde los 3 años van participando con diferentes danzas típicas de todo nuestro país en escenario tenemos a los niños de 3 años quienes nos están presentando diferentes danzas de la región La Libertad y también de Cajamarca en esta oportunidad que representan la región de Cajamarca Música 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 El día de hoy participando con los niños de 3 años, ¿cuánto tiempo se han preparado? Ellos han estado un mes preparándose, ellos con mucho esfuerzo, como les saben son 3 añitos y esperamos que se han divertido mucho mis niños Ahora, ellos a esta edad, la danza los ayuda para que se desarrolle Su coordinación de los niños que lo están versionando por primera vez y ahorita toda la gente lo puede aturdir, pero poco a poco los niños van a empezar a dominar mejor el espacio Pues ahora, mucho apoyo de los padres de familia Eso sí, los padres 100% su apoyo para todos los niños y en su educación y en todo ¿Qué tendría que decirle al colegio en su aniversario? Desearle lo mejor y es una institución llena donde todos estamos a lo mejor, lo pasamos excelente Ya se encuentra en el escenario del Coliseo 8 de septiembre, los niños de 4 años que en esta oportunidad van a danzar los caporales Los dejamos con ellos Los dejamos con ellos Los dejamos con ellos